El Crip Feeding es la suplementación diferencial del ternero al pie de la madre, donde además de consumir la leche materna y el forraje del potrero, reciben algún tipo de suplementación. Bueno, el Crip Feeding y el estete precoz, en resumida cuenta, es darle una nutrición específica y adecuada al ternero, con el objetivo de que éste demande menos leche a la vaca, en el sistema de Crip Feeding, lógicamente, y que la vaca no pierda condición corporal. Y el no perder condición corporal significa, lógicamente, que esta vaca preñe con facilidad y que se pueda lograr el ansiado un ternero año. En primer lugar, su implementación no es complicada, lo que sí demanda y necesita es una planificación previa para producir la comida que el ternero va a consumir, porque no es solamente balanceado, también es forraje, digamos, que consume el ternero de estete precoz. Implica un trabajo previo, pero no es nada complicado y fácilmente alcanzable. En ambos casos, en Crip Feeding y el estete precoz, hay que contar con un balanceado, el cual no tenga menos de 20% de proteína. Para saber el estado nutricional en los que se encuentran los bovinos, es importante hacer lo diagnóstico de las bostas. Esto ayudaría a tener resultados más precisos. La bosta es un reflejo bastante inmediato del estado nutricional en el que está el animal. Entonces, uno puede decidir estrategias nutricionales observando la bosta de los animales. Cuando la bosta es muy dura, muy seca, pálida, opaca, lógicamente, a uno le indica que tiene que dar una suplementación proteica. Y uno, conforme va dando este tipo de suplementaciones, va a ir notando que no solamente mejora la bosta del animal, sino que el estado corporal del animal comienza a mejorar como un todo. El destete es el proceso donde los terneros dejan de recibir la lactancia de sus madres, razón por la cual se sustituye la leche por otros alimentos. Al momento de que esto pasara, conozca cuántos tipos de destete existen. El primero es el destete precoz, obligado, que es el destete de los terneros huérfanos, que es un destete hiperprecoz, que es cuando la vaca abandona al ternero y, lógicamente, nos tenemos que hacer cargo de él. En este tipo de destete, no solamente consideramos el uso de un alimento balanceado, sino también de un sustituto lácteo o, en su defecto, de leche de vaca entera. En el segundo caso, que es un destete precoz, normal, por usar un término, separamos al animalito de la madre a los tres o cuatro meses de edad, le damos un buen alimento balanceado y una buena fuente de forraje. Para tener una ganadería más rentable y llevadera, es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Aprovechar las épocas de lluvia que se dan entre diciembre y marzo para producir comida y tener esa reserva de comida para los meses de junio hasta septiembre, octubre, que es cuando falta potrero en el campo.